Desde hace un tiempo vivimos periódicamente una reestructuración pastoral en la diócesis, creo que es fruto también de esta realidad que nos toca a todos, que es la falta de sacerdotes. Motivo por el cual este año concretamente, en primer lugar con la necesidad pastoral de la atención, con un sacerdote estable en la comunidad de Brinkman, que por motivos de salud del Padre Tucho veníamos atendiendo entre varios sacerdotes, y también esta decisión que ya la conocíamos, que ha sido muy dolorosa, difícil de aceptar todavía, que es la ausencia de los padres salesianos en la comunidad de Viñón. Esto que creo que no hay que explayarse para decir la extensa y fructífera labor que ellos llevaron adelante en estos 120 años en nuestra zona. Esto ha motivado este cambio de sacerdote que estamos viviendo en este tiempo, y donde también se reduce la cantidad de sacerdotes en la cantidad de comunidades. Por eso, el próximo 16 de febrero, día viernes, a las 20 horas en Brinkman, estará asumiendo el Padre Daniel Maini como párroco de Brinkman. El día domingo compartirá con el Obispo la celebración de la misa en Colonia Viñón. También asumirá la atención pastoral de Viñón y la atención pastoral de Sever. Esto ha motivado que también para una redistribución de la tarea, la comunidad de San Pedro sea atendida desde la comunidad parroquial de Morteros. Cuando el Obispo lo da a conocer, utiliza la expresión San Pedro, vuelve a pertenecer a la jurisdicción de Morteros, que lo fue siempre así. En algún momento de la historia, cuando los padres salesianos eran muchos en Viñón, daban una mano y entonces comenzaron a atender San Pedro. Por eso, ahora volvemos a lo que tradicionalmente o en la antigüedad era de que a la comunidad de San Pedro se la atienda desde la comunidad de Morteros. Pero que creo que también en esto es la convivencia de todos los días. Es una zona que tiene mucho vínculo desde lo familiar, desde lo comercial, que hace que no se noten estas diferencias. Pero sí se agrega a esta comunidad. ¿Preocupa la situación, hablaba de la nueva generación, que no se involucre como quizás se involucraba en años anteriores? Sí, yo creo que es una realidad de una crisis que hace años vive la Iglesia respecto de la vida sacerdotal o la vida religiosa. Una realidad que también no afecta solamente a lo que es la vocación o la vida sacerdotal o religiosa. Digo, hoy todo aquello que de pronto exige un compromiso mayor o a más largo tiempo o a tiempo completo, a veces nos cuesta un poco más. Pero bueno, es una realidad. La Iglesia permanentemente se pregunta y trata de plantearse objetivos para no, en este sentido, no dejar de trabajar por el aumento de las vocaciones. Pero hoy la realidad es esa. Somos menos sacerdotes y en el caso nuestro de la diócesis tenemos dos seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes, lo cual también es un número muy bajo en general, en todas partes, pero también lo es para nuestra diócesis. Bueno, invitar el próximo jueves, Dios mediante, también a las 19 horas, en la comunidad de San Pedro tendremos la celebración de la misa. Para mí no será la primera misa en San Pedro, porque ha ido algún 29 nos hemos visto, un 8 de diciembre, pero sí va a ser la primera vez ya con la atención pastoral mía de la comunidad de San Pedro, así que particularmente a quienes se juntan, se reúnen y peregrinan a Nuestra Señora de Satanudos, invitarlos a participar. Y después ya se está organizando la comunidad de San Pedro, tendremos un momento de encuentro para conocernos y para seguir caminando juntos este tiempo, también allí en torno a esta iglesia tan querida y que reúne peregrinos cada mes, y sin duda en dos oportunidades muy fuertes durante el año.